Bueno, ya, ¿qué hacemos? Jorge, no podría faltar el viernes de tragones. Y mira, traemos unos platillos deliciosos, antojitos mexicanos que nos trae nuestro amigo Don Melquiades Medina Sánchez de Mi Tierra Restaurant. Pero no es cualquier antojito mexicano, Jorge. Tienen un plus, son antojitos mexicanos al carbón. Tlacoyitos, quesadillas y sope. ¿De qué tenemos Melquiades? De la Blanca Mérida, relleno negro, cochinita, tinga, huitlacoche, champiñones, flot de calabaza, carnitas, chicharrón. ¿Pueden preparar una quesadilla con huitlacoche, por favor? Ya ves, ya la teníamos preparada, Jorge. Un sopecito con... A ver, un sopecito con... Con cochinita, Jorge. Con cochinita, sí. Hay salsita, si quieres salsita. A ver si le atinen la tercera decisión, Jorge. Tú no vuelvas a manejar. ¿Quieres una aguita de maracoyaz? Oye, ¿qué haces aquí? ¿Mandé? ¿Qué haces aquí? Oye, se salió todo el estafo atrás de ti, Jorge. ¿Este pelado qué hace aquí? Jorge, falta el tlacoyito de chicharrón, mira, con champiñones encima. Ahí me lo mandan, ¿eh? Qué mal, no, muy gracias. Jamaica. Jamaica. Gracias. Jamaica, maracuyá. Esto no hay bronca con la dieta, ¿verdad? No, todo es la... Huitlacoche. Cochinita. Inge. Jorge, pues seguimos aquí, mira. Sufriendo. Casa llena, sufriendo con Lina. Y pues con el señor Melquiades del restaurante Mi Tierra. Melquiades, mis respetos, ¿eh? A ver, fíjate que tenemos un problema serio. Maracuyá. Oye, Jorge, hablando de las aguas, el señor Melquiades, a toda la gente que vaya al restaurante Mi Tierra a cenar, porque estas son cenas de ricas quesadillas, Islacoyito les va a regalar el agua, diciendo que van del programa a quien corresponda. ¿En dónde estamos ubicados, Melquiades? En la Jardín Balbuena, en Fernando Iglesias Calderón, número 24, se llama Mi Tierra. Y otro que tenemos ahí enfrente de la venezolana. En Fraiser Bando, Teresa de Mier, 638. Frente a la delegación, Jorge. Ahí están los dos restaurantes Mi Tierra. En la tarde-noche pueden estas deliciosas quesadillas irlas a comer ahí y degustar como nosotros. En serio, Ollar, qué maravillas. Voy sobre el sope de Cochinita, pero también tengo que hacer una entrevista. Y hay un dulce de mamé como flan, pero de mamé. Es un flan de mamé y flan de coco. No lo conocía y es mi fruta favorita. Qué maravilla.